¿Qué es el caso de un paciente joven de 37 años fumador? En el estudio del CT basal tenía un aspecto corregido de 7 porque realmente tenía una hipodensidad en el lenticular y en el caudado y parte de la ínsula. Y como veis aquí en el angio CT tenía una oclusión de la M1 derecha con una oclusión completa de la carotida interna derecha desde el origen. El estudio de perfusión nos demostraba que tenía un volumen de infarto muy pequeño con un índice de hipoperfusión muy bueno que reflejaba muy buena colateralidad y con una extensa penumbra. Bueno, estamos por lo tanto delante de un paciente joven con una lesión en tándem con un aspecto de 7 y bueno con toda la controversia que plantean este tipo de lesiones. Representan aproximadamente el 15% de todos los ictus isquémicos de circulación anterior que tratamos. La mayoría son de origen aterotrombótico, en otros casos por disecciones menos frecuentes pues cardioembólicos o por web carotidio. Y en este caso pues la presencia de estos pequeños infartos crónicos en el territorio frontera nos apuntaban un poco desde luego a una oclusión crónica o una escenosis crítica crónica. Y por eso, por el hecho de que haya hecho una oclusión, un embolismo distal así tan tardío, pues nos sugería más una oclusión aterotrombótica que una disección a pesar de que es un paciente joven. Desde luego, el estudio en el angiotac a nivel de lo que era la oclusión no nos daba tampoco ninguna luz, había algún calcio periférico, pero bueno, era una oclusión, la verdad, de aspecto aterotrombótico. Bueno, en general, las lesiones en tándem tienen un peor pronóstico que las oclusiones intracraniales aisladas. El manejo en ausencia todavía de resultados definitivos de ensayos clínicos randomizados pues sigue siendo controvertido. La lesión intracranial, la oclusión intracranial, se debe de manejar de la misma manera que una lesión aislada, pero la verdadera controversia está en el manejo de la lesión de la carótida. ¿Qué hacemos con ella? Ponemos el estén en agudo, no lo ponemos. Si lo ponemos, lo ponemos antes de hacer la trombectomía o después de hacer la trombectomía. Y si lo ponemos, ¿qué pauta de antiagregación usamos? ¿Qué tipo de estén ponemos? Pues la verdad que todavía no hay ningún consenso, no hay ningún resultado definitivo que nos diga cuál es el tratamiento óptimo. En general, pues ya se comentaron ayer las ventajas y desventajas de la colocación o no de los esténs en agudo. Pues el estén en agudo en una oclusión, sobre todo aterotrombótica, pues desde luego te reduce el riesgo de un nuevo reictus, de un nuevo stroke. Mejora la perfusión del territorio isquémico y, bueno, de alguna manera también, pues hay quien dice que contribuye a la lisis del trombodistal. Y todos sabemos que la principal desventaja es el riesgo hemorrágico asociado a la antiagregación y también a la hiperperfusión que puede generar cuando tú abres una estenosis crónica o una oclusión crónica de la carotida. Entonces, bueno, en este caso el paciente, los neurólogos, lo consideraron un candidato a la lisis sistémica que se puso. Nosotros, cuando se pone lisis sistémica, trabajamos al margen de si se ponga o no. Hacemos nuestro tratamiento y lo que solemos hacer nosotros es negociar primero la lesión carotidia para poder hacer la tromboectomía. En este caso, bueno, tuvimos que hacer dos angioplastias con un balón de 4,40 para poder pasar. Una vez que pasamos, pues hicimos una tromboectomía combinada de estén-aspiración. Hacemos muchas veces este movimiento de una vez abierto el estén y esperado un rato avanzar el catéter de aspiración para mejorar también ese atrapamiento. Y una vez que solucionamos la oclusión intracranial, pues reevaluamos la lesión carotidia. Esta era la situación de la carotida después de la trombectomía. Veíamos una estenosis residual muy significativa y un trombo, bueno, pues con una especie como de trombo flotante o trombo mural. Bueno, la verdad, con mala pinta. En ese momento evaluamos beneficios-riesgos, el beneficio de colocar el estén, el riesgo hemorrágico, el volumen de infarto era pequeño. Y a pesar de que se le había puesto la RTPA, pues decidimos colocarle un estén en agudo. Y este es el resultado de la colocación del estén, que además necesitamos hacerle una angioplastia posterior. Desde luego, los resultados después del tratamiento sí que confirmaban esa sospecha de que parecía realmente una oclusión aterotrombótica. Y el paciente evolucionó más o menos bien. A las 12 horas, lo que hacemos en estos casos, perdón, que no sé si lo dije, lo que hacemos cuando vamos a colocar el estén es poner un bolo de ingespring intravenoso justo antes de poner el estén. También procuramos que pase suficiente tiempo desde que pasa el bolo de RTPA hasta que le ponemos el ingespring, porque ya sabemos que en tiempos cortos el riesgo hemorrágico es mayor. Lo que hacemos es repetirle el TAC, hacer un TAC de control a las 12 horas. Y si no hay ninguna complicación hemorrágica, como es el caso, si había ese infarto isquémico que ya veíamos inicialmente, aquí un poquito la ínsula anterior, pues iniciamos la doble antiagregación, pero con una carga de clópido grel. Todo fue bien, el paciente evolucionó clínicamente bien. Y en un ecodopler que hacen los neurólogos de control encuentran que hay una velocidad picosistólica intraestén elevada que sugiere una estenosis del 60-70%. Nos sonó ya un poco extraño porque realmente no había una estenosis residual después del tratamiento tan significativa. Entonces, le hicimos un angiotac y vimos, pues, este trombo intraestén que efectivamente ocasionaba una estenosis de aproximadamente un 65%. Y entonces, la pregunta es qué hacer. Bueno, si uno revisa la literatura, tampoco se encuentra con muchas conclusiones. De nuevo, volvimos a valorar beneficios-riesgos. El trombo tenía una estenosis significativa, pero el paciente seguía asintomático. Y, bueno, pues le hicimos un test de antiagregación. Vimos que, claro, un test de antiagregación a tres días de estar antiagregado. Vimos que el PRU era un poco largo y daba como una hiporrespuesta al clópido grel. Decidimos doblarle el clópido grel, pero, mientras tanto, decidimos ponerle también un bolo de tirofibán IV, seguido de una perfusión en 24 horas. Honestamente, con poca seguridad sobre lo que estábamos haciendo. Que este es un poco el motivo por el que traigo el caso. Es la primera vez que nos pasa esto y no teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer con el paciente. Afortunadamente, el paciente siguió evolucionando bien. Al día siguiente se volvió a repetir el eco de control. Parecía que la imagen de trombo seguía ahí. Sin embargo, las velocidades intra-estén ya eran normales. Y, pues, mantuvimos la doble antiagregación modificada, tal cual, con esa doble dosis de clópido grel y la aspirina en 100 miligramos. Y se mantuvo un seguimiento casi diario de codopler, según la disponibilidad de los neurólogos, que son los que lo hacen, el doble carotidio y transcranial en estos casos. Y, bueno, a los 10 días se vio que había un pequeñito trombo residual, pero la situación había mejorado. Así que el paciente estaba bien. Se habían hecho estudios de todo tipo para aclarar un poquito la etiología, ecocardio, táctora codominal. Todo fue estudio de coagulación, todo fue normal y se fue de alta. Y, bueno, al día 30 vino a la consulta, se hizo un control de eco y aprovechamos para hacer un angiotac y este es el estado del estén. Entonces, en este momento suspendimos el clopi y lo dejamos con mono antiagregación. En general, así es un poco como nosotros manejamos las lesiones en tándem. Pues, en el primer momento intentamos hacer la trombectomía, hacernos paso como podemos. Si podemos aspirando, aspirando. Si necesitamos hacer angioplastia, pues angioplastia. Y sobre el balón subir el catéter guía aspirando. Hacemos primero la trombectomía mecánica y ya en retrogrado valoramos, según criterios clínicos, sobre todo el volumen de infarto, si tiene o no RTPA. Y criterios, por supuesto, también anatómicos de cómo vemos es la estenosis residual o si tiene una imagen de placa fea y regular. En ese momento, con esos criterios y un poquito en consenso con los neurólogos, decidimos si colocamos o no el estén. Y la antiagregación que hacemos es un poco la que os he dicho, la pauta estándar. Antiagregamos en el momento con un ingespring IV. Y a las 12 horas hacemos un tag de control. Y si no hay complicaciones, iniciamos la doble antiagregación con carga de clopi. Y nada más, un poco, esto era, me gustaría saber cuál es vuestra opinión o cómo manejáis vosotros estos casos, qué criterios usáis para colocar o no estén y qué hacéis si encontráis un trombo intraestén. Gracias. 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 Gracias.